¡Vamos, Greta Vieja, no más! ¡Greta Vieja, no más! ¡Vamos, Greta 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 Vieja, no más! ¡Solo! 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 Bueno, quédense no. ¡Solo! ¡Solo! ¡Salimos! ¡egRe다고! ¡G foram handleles! ¡Vamos por el Tero Viejo! ¡Vamos por el Tero Viejo! ¡Vamos por el Tero Viejo! ¡Vamos! 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 No, 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 chiquito. Bueno, que bien para la foto. Ahí se vinieron. Aquí y aquí y aquí y aquí y aquí. Bueno, chicos. Reposent $0. ¡Dalguien! 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 ¡ ¡Vamos con la historia de Colombia! ¡Vamos con la historia de Colombia! ¡Vamos con la historia de Colombia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!